A los acontecimientos que son de dominio público, justamente el día de ayer, o mejor dicho, sí, ayer a la mañana, fue que estuvimos haciendo una asamblea en la sucursal de Chiclano de Undiano, dando a conocer a los compañeros ciertas tratativas que se estuvieron haciendo en el caso de la Comisión Gremial Interna del Banco, que ha estado en Buenos Aires teniendo reuniones con la Jefatura de Sumarios y con la Gerencia General del Banco, a efectos de tratar de que se cambie la carácter de los sumarios y que se termine con los testimonios y las interrogatorias hacia los empleados y se enfoque la investigación a lo que creemos nosotros, a los verdaderos culpables de una maniobra que siempre se trata de atacar a la voz más débil de la estructura del banco, que son los empleados de abajo, cuando sabemos que si ha habido alguna irregularidad ha sido llevada a cabo directamente porque ha habido directivas de nivel superior. En dicha asamblea se dio a conocer las tratativas llevadas a cabo en Buenos Aires y donde se ha solicitado una reunión con el presidente del banco, el señor Marangoni, para la semana entrante o si no es la semana que viene, la próxima, a fin de tener una reunión y explicar esta situación y buscar una salida que no comprometa tanto al personal que está muy preocupado y se sienten todos los compañeros sospechados a reír esta investigación.